Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Les platico amigos, el día de antierras y un par de días tuve la oportunidad de platicar con un jugador competitivo del clan Nova Es uno de los mejores clanes de Call of Duty móvil en general sin ninguna duda y el juega con ellos Entonces tuve la oportunidad de hablar con el, habla un poquito de español y me explicó algo muy interesante Muy 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 interesante sobre el armero que yo no conocía Y bueno, quiero compartirlos con ustedes porque a más de uno estoy seguro que les puede funcionar Vamos a ver amigos, les repito que puede ser que a ti te funcione o puede ser que no te funcione Pueden ser muchas cosas, sin embargo inténtalo Yo la verdad es que lo llevo intentando varios días, los que me siguieron en directo el otro día por Facebook Lo saben amigos, lo saben Y es simplemente que algunos nos estamos enfocando mal en el armero Y queremos siempre o copiar clases o buscarlas en Youtube, etc Y no necesariamente tiene que ser de esta manera Según él nos explica que hay que analizar a fondo y con profundidad el estilo de juego que tenemos cada uno de nosotros Y a partir de ahí armar nuestro starma ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hay jugadores que les gusta mucho ir muy rápido en la partida como a mí A pesar de no llevar subfusiles Y luego ya si te pones subfusiles Imagínate, muchos de nosotros lo que hacemos es Por ejemplo, aquí voy a borrar todo esto Y nos vamos a boca de cañón, vemos los aspectos verdes Y los vamos poniendo respecto a más aspectos verdes tenga Muchos de nosotros lo hacemos de esta manera y no me lo van a poder negar Por ejemplo, aquí esta culata Dentro de lo que cabe podría ser la mejor Quiero ser muy enfático en que este tema es muy personal Por lo tanto, si a ti no te funciona o no te parece También lo acepto, es perfectamente válido Pero por favor, intenta lo que te voy a decir Una vez que ya vimos que por lo general le pondríamos esto Lo que más aspectos verdes tiene Porque eso nos dicta nuestro sentido común Bueno, según él, según él y solo según él Por ejemplo, si yo quisiera muchísima movilidad Soy un jugador que juega muy rápido con la KN44 Que me gusta volar por el mapa con la KN44 Aprovechando su daño Bueno, lo que haría en este caso es buscarme Es enfocarme pura y completamente en la movilidad Sin preocuparme que me afecta Por ejemplo, de inicio tengo Esta me da 67, 63, 55, 65 Según nuestra lógica tendríamos que equipar esta Sí, silenciado Esa ya nos da 67 Vamos a ver si alguna la podemos incrementar Bueno, esto nos da 69 Después la vamos a ir puliendo por supuesto amigos Culata, aquí nos puede dar 78 Esta culata, 73 Obviamente la culata es lo que más aporta Mira, sin culata Es el equipamiento que también muchos de nosotros Incluyéndome me preguntaba ¿Por qué los jugadores usan sin culata Si tiene tres aspectos negativos y solo dos positivos? Bueno, por aquí va la respuesta Aquí, también como empuñadora Le podemos poner hasta 83 Hasta 83 de movilidad De munición Aquí no Yo estoy intentando armarme Mi máxima, máxima movilidad amigos Tal vez tú consigas otra Está bien 83 Mira, aquí nos da 87 con el láser 86 con esto Vamos a ver si con alguna ventaja Podemos incluso incrementarlo Con prestidigitación Nos da 88 Pero como solo es uno Creo que voy a quedarme así con 87 No estoy bien seguro Por temas de video Que lo estoy haciendo rápido Y intento ser lo más claro posible Si se puede sacar Más de 87 de movilidad Si te das cuenta Tenemos movilidad a tope Para la KN44 O por lo menos De los máximos números Para la KN Ya me dirás Si le puedes exprimir Un poquito más de movilidad Bueno, por lo menos Más de 88 Que es lo que ya vimos Pero al parecer Tenemos muy poquita precisión Muy poquito alcance Y muy poquito control Bueno, vamos a testearlo En una partida Tú sabes que yo soy alguien Que normalmente me frustra El tema de no jugar bien Más que nada Porque sé que antes Tenía un buen nivel Para ser un creador De contenido De Call of Duty Y después lo fui disminuyendo Y muchas cosas son estas Intentamos seguir Lo que nos dictan Los youtubers O seguir lo que nos dictan Nuestros jugadores competitivos Etcétera Y no nos enfocamos realmente En otra cosa Que nos puede ayudar Yo a este punto amigos Yo lo que quiero es Moverme un poquito De la zona de confort Que se supone que es Poner todo bien Para las armas Y enfocarme solo en un punto Tal vez Aunque suene demasiado ilógico A mí Me va a ayudar a mejorar Tal vez a ti también Y esto es más que nada amigos Porque Realmente Si nos ponemos Con cabeza fría Y con todo Todo en orden Realmente También poner un arma Supuestamente Súper mal equipada No va a ser del todo La diferencia El arma va a seguir siendo El arma Y va a seguir matando Incluso si la equipas Con nada O sea El arma va a seguir matando Entonces Creo que Tiene bastante sentido Hacer esta configuración Y estoy más seguro Estoy seguro Que muchos Muchos de ustedes Me van a decir Oye Yo también juego Con esa configuración ¿Te das cuenta? O sea Yo empecé bien aquí Empecé bien aquí Me siento cómodo con ella Hago mi rol Hago mi rol Dentro de la partida Que no es para nada Objetivo Por lo menos En esta partida Que es donde quiero Ejemplificarlo No es para nada Objetivo Es completamente Yendo a matar A los enemigos Es lo que haría Un jugador Con mucha movilidad Tal vez con Con su fusiles Y si te das cuenta Esta KN44 Prácticamente es un Supusil Con la movilidad Que tiene Tenemos 30 balas En el cargador Tal vez en algún momento Nos va a hacer falta Nos va a hacer falta Esas balitas Pero lo compensamos Con ser veloces Etcétera Lo que yo quiero Incentivar en este video Es hacerte Intentar Cambiar Intentar Que si tu ya te estancaste En este tema De Call of Duty Movil Y sientes que Ya no te esta yendo También en las partidas Etcétera Que buscas configuraciones Constantemente Pues Yo te recomendaría Hacer este cambio E intentar adaptarte A el Es cierto que al principio Te va a costar Como mi me esta costando En este momento Para empezar La KN44 Es un arma Que ya no suelo Utilizar demasiado Y que Que bueno Los enemigos son buenos Y yo soy bien malo Ya sabes Pero mira Estas bajas Estas bajas Normalmente yo no las Yo no las haría Amigos Me siento muy cómodo Jugando aquí Tal vez como Como lo platicábamos Con el jugador Esto incluso puede afectar Como efecto placebo Realmente tal vez El arma no mejora Pero tu al Al intentar ya cambiar Intentarse Hacer algo diferente Adaptarte a algo nuevo Y no lo que llevamos Haciendo desde que Tenemos el armero Eh Saludos al ratas asquerosas Pues es diferente amigos Y yo creo que Yo creo que eso Eso te va a hacer Realmente mejorar O por lo menos Hacerte sentir Mucho mejor en tu juego Como a mi me esta funcionando Repito Como por enesima vez Esto puede ser Incluso Unicamente placebo Esto puede ser Que ni siquiera Ayude realmente Pero 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 A mi Me gusta Y me siento mas comodo Al final La comodidad El sentirte bien El estar bien Con tu equipo Con tus armas Con tu armero En general Te va a hacer También triunfar En Las partidas competitivas Que es lo que se enfoca A este jugador La verdad es que Es un consejo extraño Es un consejo Realmente Realmente extraño Porque quien te iba a decir Arruinate un arma O algo asi Y con eso Incluso vas a poder mejorar Yo no lo hubiera Ni imaginado Entonces Pues yo se que Muchos de ustedes Tambien van a estar En desacuerdo No se van a atrever Al cambio Y pues esta bien Es 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 parte de Crecer Timmy Llevo probando Este método Ya bastantes dias Ya aproximadamente 3 4 dias No recuerdo bien Cuando fue la vez Que hablamos Si no me equivoco El fin de semana Entonces Pues me esta funcionando Me esta funcionando Estoy convirtiendo En subfusiles Prácticamente Todo lo que puedo Porque Porque ese es mi estilo De juego Asi es como a mi Me gusta jugar A muchas personas Les gustara jugar Con armas mas pesadas Etc Tambien se pueden hacer Subfusiles Esas armas Y bueno Como lo vamos a ver En la siguiente En la siguiente partida No solamente No solamente con la KN Funciona practicamente Con todo Supongo que menos Con el sniper Porque Es una Es un arma Es un arma distinta Pero Me siento bien Me siento comodo Me siento diferente Y ya lo dije Muchisimas Muchisimas veces Pero amigos Lo quiero compartir Con ustedes Precisamente Precisamente Por como me siento Yo jugando Y porque personalmente Ya me sentia Demasiado estancado Muy muy estancado Como me mataste Con revolver Bueno 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 Esta bien Esta bien Ya no Ya no me enojo Amigos Ya no me enojo En estos videos Porque Pues son mas que nada Ejemplificativos Si me dieras Toffer Pero como dices esto Y tu eres bien malo Yo si Yo si Y estoy de acuerdo contigo Y te doy Completamente la razón Soy un jugador Bastante promedio Muy promedio Pero si tu imagínate Que no eres promedio Tu que eres un poquito mejor Que le echas mas horas al juego Te metes a este A esta idea A esta idea Que surgio entre este señor Que tambien Osea No lo estoy inventando yo No es algo que me este inventando yo Amigos Es algo que Me aconsejo Un jugador Que cobra Cobra dinero Simplemente Por el hecho De jugar en un equipo Entonces Me atrevia Me atrevia A intentarlo Esta siendo una partida Normal Una partida Bien Supongo que esta forma De jugar Tampoco es que De frutos De la noche a la mañana Incluso puede ser Que ni siquiera de frutos A mi si me esta gustando Porque me siento muy rapido Me siento con mucha agilidad Y Y bueno Porque no lo intentas tu tambien Vamos a intentar con otra arma M4 La ligera Si La ligera 62 de movilidad Con la ligera Amigos Es lo maximo Que yo le pude sacar Con los accesorios Que tengo Ehh Se que se puede 63 Con prestidigitacion Pero bueno Vamos a darle una partidita Ya rapidita Esto lo hago principalmente Para enseñarte Para que veas Que es con Todas las armas Todas las armas Todas las armas Y te repito Por Muchas Muchas veces mas Yo soy malo Lo se Soy muy promedio Ahora Que tu juegas Mucho mas tiempo Al juego Si tu intentas esto Intentalo En una clase En una clasecita Y me cuentas Por instagram De hecho Muchas veces Como lo estamos viendo En el competitivo Amigos Se esta utilizando Mucho 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 La chopper Obviamente Con movilidad A full Bueno Bueno Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Amigos, de mi parte es todo, muchas gracias por ver el video, si te suscribes, lo compartes, te agradecería demasiado, en fin, muchas gracias amigos, nos vemos, hasta la próxima, ojalá uses este método, si no lo utilizas está bien, si lo utilizas dime qué te pareció, qué opinas, si lo intentaste o no, en fin, etc, nos vemos, hasta la próxima, saludos amigos. Gracias por ver el video.